El enlace ciudadano número 468 fue encabezado por el presidente de la República, Rafael Correa, y se llevó a cabo desde el barrio San José, en Monteverde, provincia de Santa Elena. A continuación, conozca algunos de los temas que habló el primer mandatario ecuatoriano. Reformas laborales. Como los nueve meses de licencia, es una ventaja, una opción. Nuestro reto como sociedad, que cada vez más madres, más padres puedan acceder a esa opción y cuidar de mejor manera a sus hijos. Y también tiene importante fundamento el seguro de desempleo. Lo del seguro de desempleo es lo que se llama maximizar el mínimo, en teoría de la justicia, de John Rawls. Por supuesto que la cesantía es algo bueno, pero hay una ineficiencia que se puede mejorar. ¿Cuál era la ineficiencia? 2% es lo que yo aporto como trabajador. 1% me aportaba el patrón. Ahora ese 1% va a un fondo común. Ah, pero me quitaron la tercera parte de mi cesantía, la que ponía el patrón, pero para mejorar todos. Impuesto a cigarrillos, bebidas alcohólicas y gaseosas. Y ahora resulta que el alcohol es fundamental en la canasta básica. Ahora resulta que el cigarrillo es bueno para la salud y que estamos perjudicando al consumidor si no le permitimos consumir más cigarrillos. Ustedes ven todo lo que tratan, la tramoya que tratan de armar para decir que todo está mal y que vamos a perjudicar a la gente. Y por último, no son los únicos impuestos que estamos presentando, pero esta clase de impuestos son para bienes nocivos, bienes entre comillas, productos nocivos para la salud. Ustedes saben que hicimos un cálculo de que se recogió unos 206 millones de impuestos por cigarrillos y gastamos cerca de 200 millones de dólares para tratamiento de enfermedades relacionadas con el cigarrillo. Para los que con tanta mala fe, porque cada ladrón juega por su condición, dicen, no se ha ahorrado, ¿dónde está la plata? Aquí está. Es que la gente que no sabe economía, y es terrible, es terrible, todos debemos tener bases de economía y de sentido común. Solo esta infraestructura cuesta 600 millones de dólares. Ah, pero ¿para qué se gastó en esto? O sea, si yo no hubiera hecho esto, tendría 600 millones. ¿Pero qué no tendría el pueblo ecuatoriano? 40 millones anuales que costaba alquilar el barco para que nos almacene el gas. 40 millones de dólares. 50 millones de dólares. Así es, estáis� McMinnón. 40 millones de dólares. Pero, si, no. Es alguien que no sostiene como un crimen aquí,